Todos los 17 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Este año se centra en la transformación de las tierras degradadas en tierras sanas. Nancy Ugarte, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, afirma que esto se da con el fin de concientizar y desarrollar acciones para disminuir dicha afectación. Y va en función de poder concientizar sobre este proceso que ha afectado a nivel mundial y también el poder desarrollar acciones que sean para poder frenarlo. Se menciona que la biodiversidad del mundo se encuentra disminuyendo. Hay concentración de las gases invernaderos que se están incrementando y también las huellas que como humanidad estamos dejando en el medio ambiente, pues ya empiezan a pasarnos facturas. Ugarte afirma que la afectación de esto es la degradación del suelo. La deforestación es una de las principales causas, así como la agricultura. Quizás al escuchar que es desertificación nos podemos imaginar al desierto del Sahara o incluso a lo que son los polos, pues porque son también desiertos pero congelados. Pero no tenemos que tener esas grandes extensiones de tierra en las cuales no se puede cultivar para poder hablar de este proceso. Que síntesis es la constante degradación de lo que es el suelo, o sea de toda esa materia rica, orgánica, que nos sirve a nosotros pues para poder cultivar y también para que los animales puedan también proveerse de alimentos. Entonces, ¿cómo se origina? Una de las principales causas es lo que es la deforestación. El poder cortar árboles para ampliar lo que es la barrera agrícola, para lo que es también empezar a ampliar las áreas que se dedican, por ejemplo, al pastoreo de las vacas. Sin ningún tipo de medidas que puedan disminuir, pues el impacto de esto es lo que ocasiona este fenómeno. También lo que es la implementación de grandes extensiones de tierras de monocultivos como lo que es el maní. Noticias 12, Darlen Tellez.